Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Tiene que yo le tire para levantar su fama, ya tiene el talento que tiene el master flex Dice que tiene lírica suficiente pa' matar, donde es que está, la quiero ver yo yo Tiene que yo le tire para levantar su fama, ya tiene el talento que tiene el master flex Dice que tiene lírica suficiente pa' matar, donde es que está, la quiero ver yo yo Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Otra vez ya llegué, este es un replay, con la lírica que canto me coronan en rey Chico chica tiene a mi, tú te quedas como güey DJ Mauri, métela con el play Otra vez ya llegué, este es un replay, con la lírica que canto me coronan en rey Chico chica tiene a mi, tú te quedas como güey DJ Mauri, métela con el play Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tiene poder, lo tengo que ver para que pueda luchar contra misión Buscan la manera de igualarse, caminar con grande no los hace crecer Si tienes poder, lo tengo que ver Para que pueda luchar contra mi...